Oye, solo quiero verte, sé que he fallado pero también sé que te amo como a nadie en este mundo Escúchame mi amor, yo te necesito Escucha, te llamo para hablar de cosas que no puedo olvidar De aquel amor que sin saber nació, de la distancia que hoy que me aleja de ti amo Porque necesito tanto yo de ti Porque aun sin quererlo estoy pensando en ti Ya no me importa el tiempo y la distancia Yo te necesito por lejos que estés Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer te aleja cada día más Te necesito Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Te necesito Porque siempre que te llamo tú no estás Y tratas de olvidarme sin saber Que nada vale el tiempo y la distancia Yo te necesito por lejos que estés Te necesito Te recordaré Yo sé que son cosas de ayer Que el tiempo pasa y sin querer Te aleja cada día más Te necesito Te recordaré Cuando escuches mi canción Necesito corazón Que estés pensando en mí Música Música Música